No se va a permitir la corrupción y yo espero que todos ayudemos, porque lo que produjo la crisis de México, sin ninguna duda, fue la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y la corrupción. Eso, siempre lo he dicho, no es una pandemia, es una peste. Entonces, todos tenemos que ayudar. Por eso vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo, adelante. Porque si no hay corrupción, el presupuesto nos rinde, nos alcanza. Ya puedo decirles que, a diferencia de otras crisis, ya hoy ya tenemos más empleos en el sector formal que los que teníamos antes de la pandemia. Ya nos recuperamos, perdimos como un millón cuatrocientos mil empleos, ya nos recuperamos en menos tiempo que otras crisis. Y el pronóstico de que vamos a crecer este año más del seis por ciento ya es aceptado por especialistas, por expertos, por financieros. Y vamos avanzando y vamos a seguir creciendo con bienestar, atendiendo a la gente humilde, atendiendo a la gente pobre. O sea, vamos. Pero la clave está en acabar con la corrupción. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.